Gracias. Me pregunto la atención y creo que la pregunta muy concreta es qué ocurrió o qué ocurre en relación de usted y su gobierno con Salinas Pliego y si en esto tiene que ver la cancelación de la licitación de la red troncal o el lanzamiento de las prebases para la licitación de la fibra óptica. No, nada, es que no debe de haber una relación incondicional, debemos de tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso se ha permitido. Poder hablar con todos y hay diferencias de criterios. Yo no lo vi como una agresión, si acaso una discrepancia, pero yo la tengo hasta al interior del gobierno. Hay veces que me plantean algo en el gobierno, ahora estamos por entregar, de conformidad con la ley, el Plan Nacional de Desarrollo y estamos haciendo algo de todo nuevo y hemos tenido discrepancias por el enfoque, porque yo no quiero nada que signifique política neoliberal, estamos inaugurando una etapa nueva, post neoliberal. Entonces, tenemos aquí mismo, al interior del gobierno, porque eso enriquece mucho. El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez, y vaya que peleaban entre ellos y discrepaban. Y se permitía eso, porque eran hombres en aquel entonces, se decía, que parecían gigantes. Y ahora yo agrego mujeres y hombres, pero en aquel entonces se decían hombres que parecían gigantes, los que pertenecían a ese gabinete y había discrepancias. Entonces, con Salinas Pliego y con otros empresarios tenemos una muy buena relación, pero no coincidimos en todo. Acabo de comer hace una semana con Carlos Slim y fue una muy buena conversación, pero no coincidimos en todo, en algunos temas sí, en otros no, porque él es un hombre de criterio y yo también. No hay sumisión, no es… Sí, señor, lo que usted diga, señor, qué horas son las que usted quiera que sean, señor, no existe eso ya. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, respetándonos, ponernos de acuerdo en la diversidad y eso es muy rico. Si hay discrepancia no hay problema, que podamos unirnos, por ejemplo, en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en estos tiempos? Que se acabe la corrupción. Sí podemos llegar a un acuerdo sobre eso. A mí me conmovió el que el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, hiciera dos compromisos en su toma de posición. Uno, dijo, voy a ayudar para que se alcance un crecimiento del cuatro por ciento. Dos, voy a ayudar para que saquemos de la pobreza a millones de mexicanos. Dos compromisos importantes. Ya cuando me toca intervenir le digo que le agradezco y que le pido uno más, que logremos acabar con la corrupción. Y dice sí, tres compromisos. Acabar con la corrupción, combatir la pobreza y crecer al cuatro por ciento con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país. Entonces, podemos disculpar en otras cosas con él mismo, con Carlos Salazar. Él venía a plantear cuando estaban las huelgas en la frontera que debíamos de intervenir, sobre todo en Matamoros. Nosotros, con todo respeto, le convocábamos, llamábamos a los representantes del sector empresarial a que se dialogara, a que se buscara una salida negociada sin violencia, sin el uso de la fuerza y se resolvió el problema. Entonces, llevamos muy buena relación. Entonces, lo de Salinas Pliego así lo veo, pero no lo veo de otra manera.